Muy buenas a todos chicos y bueno, seguimos con las noticias hoy en el Barcelona porque ya os avisé que va a ser un día muy intenso. Va a ser un día de reuniones, de cumbres, etc. Pero también ha hablado el presidente Laporta, donde ha explicado el tema de las palancas y un mensaje para los socios y Sergio Busquets, que ha hablado con la selección y ha lanzado un palo a Laporta. Un palo a la directiva que, en fin, voy a dar ahora mi opinión. Así que venga, vamos a ello. Vemos, como decía, comenzamos con lo de Busquets porque hoy, bueno, le han preguntado en la rueda de prensa con la selección española sobre esa rebaja salarial que se habla en el Barcelona. Y dice lo siguiente, me gustaría que me lo dijeran a mí, no enterarme de otra forma. Yo siempre estoy dispuesto a ayudar. No nos han dicho nada, no nos han comunicado nada. Hacerlo a través de la prensa no es el mejor camino. No soy ningún problema. Siempre estoy dispuesto a ayudar al Barcelona. Esto es lo que ha dicho Sergio Busquets en rueda de prensa. Algo que no ha gustado nada, nada, a muchos culés en redes. Porque, claro, es verdad que quizás la directiva tiene que hacer cosas un poco mejor. ¿Esto es cierto? Sí que es cierto que deberían seguramente esta junta directiva, que no sé si es la junta directiva o es la prensa, pero la verdad es que como que se filtran muchísimas cosas. Pero a veces son los propios periodistas quienes filtran o la prensa quienes lo dicen. Por lo cual, si él dice que estas cosas se tienen que hablar en privado, ¿por qué no da ejemplo? ¿Por qué hoy no dice él, yo de esto no sé nada tal? Vale, ¿por qué tiene que lanzar este palo? ¿Por qué tiene que dar un palo a la directiva diciendo que estas cosas, que prefiere enterarse por la directiva y no por los medios? ¿Por qué él hace lo mismo y esto lo que hace es dar más leña al fuego? Es lo que está haciendo Sergio Busquets. Entonces, yo creo que si de verdad quiere ayudar, lo que tiene que hacer es rebajarse el salario de verdad, porque esto tampoco creo que le haya pillado como de sorpresa. Es decir, yo creo que Laporta y esa gente lo que estaban haciendo es esperar que ellos acaben sus vacaciones, que acabe con la selección y vuelvan al trabajo y ahí comunicarles lo que hay. Porque la directiva aún es cierto que no ha hablado con nadie, pero la prensa ha sacado ellos, la prensa Sport, Mundo Deportivo, etcétera, y no la directiva, que podría haber una rebaja salarial porque es normal. Es algo lógico que todo el mundo sabe. Si tú tienes un límite salarial que está por las nubes, ¿qué hay que hacer? Bajar salarios. ¿A quién se lo vas a pedir antes? A los que más cobran. Y a los capitanes. Es decir, no creo que esto tampoco le haya pillado como de súper sorpresa. Y lo que ha salido en la prensa, y esto sí que es verdad, es que, por ejemplo, a Piqué y a Sergio Busquets este año el Barça le tiene que pagar una millonada. A Busquets este año el Barça le tiene que pagar 20 millones porque estaban diferidos de otro año. Es decir, quizás aquí nadie ha sido nada sincero. Ni la directiva no han sido sinceros, ni los propios capitanes. Porque eso de diferir dinero no es rebajarse el salario. No es que este año en vez de cobrar los 20 millones voy a cobrar 10, pero el año que viene me pagas todo. Eso no es rebajarse el salario. Eso es aplazar el salario. No es lo mismo. Es muy diferente. Por lo cual, aquí que todos sean sinceros, que hagan lo mejor para el club, porque uno ya empieza a estar muy harto. Muy harto de todo. De todo lo que se filtra. Y muy harto también de algún jugador. Yo a Sergio Busquets le tengo muchísimo respeto. De hecho, bueno, es de mis jugadores favoritos de siempre. Creo que en efecto quiere ayudar al club, pero él también tiene que mantenerse un poco más al margen de estas polémicas y no dar tantos palos. Es mi opinión. Es mi opinión. Y tiene que ser el primero en dar ejemplo. Es así, porque es el capitán. Es el capitán. Y repito, no es lo mismo diferir el salario que rebajarse. Pero bueno, Romero nos dice que si está dispuesto a ayudar y que no es un problema para el Barcelona, ya es mucho. Yo soy seguro, y quiero dar aquí un poco de, bueno, como un poco de apoyo, es que estoy seguro que Busquets, el día de mañana o cuando sea, no va a ser ningún problema para el Barcelona. Estoy seguro que Busquets va a ser ejemplar. Lo digo de verdad. Creo que hay muy buenos maestros con Xavi, con Andrés Iniesta, con Marcherano, con Carles Puyol y creo que va a ser ejemplar en la salida, etcétera, que tenga del club. Es lo que yo creo y es lo que yo confío. Pero es cierto que estos palos sobran. Y aquí repito, es culpa de todos. Es culpa de la directiva y es culpa de Busquets por darle más polémica a esto. Por alimentar a la prensa de más polémicas. Es lo que yo creo, sinceramente. Aquí falta comunicación. Tiene que haber más comunicación entre el club y los jugadores, porque si no, mal vamos. Pero bueno, y luego hoy ha habido una rueda de prensa de Laporta con unos socios, con los más antiguos, y también de Eduard Romeu, que es el vicepresidente económico, explicando un poco lo de las palancas, etcétera. Y sobre todo hoy lo que ha dicho Laporta es pedir a los socios apoyo en la asamblea del día 16. Ha pedido a los socios que voten sí, porque es muy importante. Dice, cuando llegamos al club no podíamos ni pagar las nóminas del mes de mayo. Estábamos casi muertos. Cuando llegamos logramos relanzar el club. Reestructuramos el club y su deuda. Bajo mi presencia voy a prometer, y prometo, que el Barça seguirá siendo siempre de los socios y socias. Mientras el Este ha dicho que no se va a convertir en sociedad anónima deportiva. Que va a ser de los socios y de las socias. Es lo que dice. Ojo. Las famosas palancas harán que el club vuelva a la normalidad antes de lo previsto. Si los compromisarios nos lo permiten, el enfermo pasará de la UCI a planta, y acabaremos saliendo del hospital y teniendo vida normal. Esto es lo que ha prometido hoy Laporta. Que si los socios le apoyan, que si los socios votan sí a las palancas económicas, que el club volverá antes de lo que la gente piensa a la normalidad. Que mejorará muchísimo. Nosotros lo que queremos es un Barça fuerte, que pueda competir contra los clubes Estado. Los problemas no los arreglamos nosotros mismos. También dice que vosotros, los socios, no tenéis culpa de esto, y no tendréis que poner ni un solo euro. Estoy de acuerdo, sí, no. Es decir, los socios no tienen culpa de que una junta directiva anterior haya derrochado el dinero, pero al final, es lo que los socios han votado en su día. A Bartomeu y a su junta directiva. Que también tienen culpa. Aquí tenemos todos culpa. Todos. Dice, El Barça sigue teniendo una fuerza para atraer capital y generar ingresos enormes. Ojo. Y Romeu dice, las palancas son para tener soluciones y ser competitivos. Está claro que el día 16 es clave para el Barcelona, y el día 16 lo normal es que los socios voten sí. Es lo más normal del mundo. Porque lógicamente el Barça necesita esos ingresos como sea. Los necesita. Pero hay que esperar, porque los socios capaces que pueden votar que no. En fin, vamos a ver qué pasa. Hasta aquí están las dos noticias. Sergio Busquets, que ha hablado, y Laporta, que explica un poco el tema, las palancas y la importancia que tienen. Hoy va a haber muchas más noticias. Estad atentos al canal, porque se vienen cosas estos días interesantes. Venga. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejadme todo en los comentarios. Y un enorme like. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!